Música Que bien Moisés Pero Te poroso queda Veselo Poroso se queda Moisés te la saca Y no esperes que la recuperes El mismo Un golazo El gol de FIFA que nos hace En el patinero de Fueri 2-1, 2-1 ganamos Tranquilo, tranquilo 2-1 O ese poroso que no viene jugando Ahí está el resultado Un escopo ya Ahí la recupera Mira, se ve Se queda Tremendo surdazo El palo Se queda De Galindez Si, si Patepeglo El jugador venía a derecho Con la valla en pista Y en 5 minutos ya Países bajos Le cesta un golpe Que puede ser letal Uy, ni parecía Que iba a ser peligroso Que no es loco Si el mante la da atrás Exactamente El otro tiene que El otro tiene que anticiparse Poroso Poroso se fue el lateral Poroso estaba en el lateral Poroso donde está El que se corre Es este Preciado Preciado es el que se corre Eh, lo está pisando Esto te hincapié Esto es tu mango Ah, controla Controla Oye, nunca la vio Una buena noticia Una buena noticia Apreciado Saber sobre el catado Bien Apreciado claramente Tenís nobre Vuelta que siguen Pero podemos Mirá también nosotros Se puede Apreciado la pregunta Para poroso Que juegue con los mismos Que hay que atar Vaya La vas a salir ¡VALDO! Bien ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡PLANTA! ¡Uy! ¡PLANTA me usó tu zurda! ¡Pues bruto miércoles! ¿Por qué saca la derecha ahí? Si a su izquierda ahí O sea, ¡VALDO! ¿Qué? Cerca tu ¿O todos requieren empate? No, bueno, buenísima Que veis que traba en paréntes A ver que se sueltó Y se ve que romper los volantes ¡Y se le rompó los volantes! Saca tu izquierda, poldo Faltó un poco más de precisión Hace espacio atrás Antes lo habían puesto a corrar Porque otro padre Alago Ha osado Plata Que es una llave Para romper por fuera Bua, yo dije que se le adelantó A Moisés Llegó con las hojas La olla La olla Se entra ¡¡¡Ugh! ¡ZUH! ¡ZUH! ¡No! por arriba eso ahorita estamos controlando ahi que estrada loco tienes que estar atento se estrada nunca se espera nada loco vamos 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 Ecuador son los minutos de Ecuador son los minutos de Ecuador eh pilote el de tampoco no se estira le da un mando detrás si si la madera están esperando porque cuando uno de ataque se asusta eh mano eh eh aquí la tiene Tupingani mete Tupingani va Valencia contra el fondo Valencia que mete no lo veo taquito eh busca la mano busca la mano ahi presiona el equipo del faro ahora tiro de gira para la tri momento de dominio de Ecuador y otra vez por afuera para romper aca con el Tupingani oye por que plaza se le pegó pégale para Valencia no esta bien ahi para el toque esta esta uno eh mas allá de algún movimiento para el brazo a ver esa abdomen busca esa mano abierta la tiro de gira para Ecuador para eso la demora ahi por eso la pinto se pudo corroborar la imagen no hay nada nada polémico eh que no puja para mame si voy a por que por ahi eh Plata no sabe cobrar si no lo empata ah ni se nada si mira mira tu usas que Plata salta no m blu 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 buenisimi no essere que haces .. uwu y se atravesó por ahi Estupiñán es loco Ven, ven, ven Vamos, que ese man es... Es mento, loco O sea, loco, no gana ninguna, río ¡Eh, toque la garra, fe! O sea, si fue la acuaria que sacaba amarillo No lo dejó avanzar y que terminó abrazando a estrada Es amarillo Se acionó por la acumulación, tiene cuánta, Timber Y tres segundos Tiro libre, ¿cuánto le ganaste? Que atención, jugadores, que es una buena chance Que no se olvidan de lo largo 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 A la vez en el Stupiñán El Lomaroso Chico Torres ¡Ecuatro Guerrero! ¡Ecuatro Guerrero! ¡Ecuatro Guerrero! ¡Energol! 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 ¡Uy! ¡Le cayó a Ender, loco! ¡Energol! ¡Energol! ¡Casi parece! ¡Hola, tu cuenta de quién se va a ver un jugo a la... Todos esos cabezones están para Ender ¡Se las tiro de esquina para Ecuador! ¡Pese al trencito! ¡Cuatoriana llena el punto de entrada para buscar! ¡Vamos a meter plata! ¡Ah! ¡Aquí me trae más! ¡Aquí me trae más! ¡Pero se entra bien! ¡Pero se entra bien! ¡Aquí me trae más! ¡Pero se entra bien! ¡Pero por qué... ¡¡Uy! ¡No! ¡Perdito! 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 ¡Vamos! Espérate ¡No! Mano, la vida dice ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! Por Poroso Pero no participa Poroso no participa No participa Lo que van a determinar El número 25 No participa Ni se mueve No la toca Ni siquiera la quiere tocar Pero si esta para visual Como ayudan los grandes ahí Y por eso Ni por decir que Poroso Se movió por la intención de meter O sea, la dejó pasar ¡Qué rude! Es increíble loco Y eso ya ha pasado Es que si no interviene No pasa nada La primera mitad Con polémica Termina este primer tiempo Lo gana Paisy Bacos por 1 a 0 Le explica Uy Están favoreciendo su mano Con tres fusiones Se van al descanso Está ganando Paisy Bajo Frente a Ecuador por 1 a 0 Eso Uy 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 Que bien Ya, ya, ya Ya Entra dos tres con planta ¡Pateca que tu no es bueno, pateca que Nooooooooooo Nooooooooooooooo Noooooooo Nooooooooooo Cobra al Zay Cobra al Zay Cobra al Zay de nuevo Cobra al Zay de nuevo No se, ya se hace si gritaron No, 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 estoy reno No, estoy diciendo que cobro para ver si ahorita no hay No hay Que posito adelante Que onda Que onda Que onda se ha narrado Por favor, que sea vos Que tema Un buen por si el mando es peoró No, no, no Anula Bufo como dicen los argentinos Bien, bien, bien Qué reclama, qué reclama Qué reclama Vamos, lujo No, porque ya hubieran cobrado hace rato A menos que pida el barco Bien, pero qué bien Moisés Mira cómo lo saca de atrás Qué bien, y platito Y tu piñet ya estaba parado para atacar Bien, bien Bien Menos mal Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Uy, uno a uno, vamos, bro Menos mal, vos como lo sabe Menos mal es todo atrás de ese mal Vamos, Alfaro ¡Vamos! ¡Ecuatorianos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ecuatorianos! ¡Vamos! ¡Ecuatorianos! ¡Ecuatorianos! 3 para Senegal y también 4 para Senegal ya está, ya los campos se vienen en cambio parece encima del último partido le toca porque es más difícil de la zona se ve que buscarte, logró tener valencia 6.3, por aquí puedo dar un besito para Preciado Preciado, Preciado contra el fondo hiciste Preciado, la margen de Blinder Preciado que viene buscando Preciado, lo sacó a Baigara Dario Blinder, metió la perra contra el... ¿Por qué te metiste? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El hombre, el palo salvó a Países Bajos le quedó otra vez a Valencia ¡No! ¿Quién se metió en el primer remate? Estrada ¡En el palo, marico! ¿Pero el primer remate quién se metió? El primer remate en los acuerdos volando Yo veo el Estrada Un zurdo buscando el segundo palo ¡Ah, Bandai! ¡Uy! ¿Por qué no se le da el gol ese palo? Fue buenísimo, loco Mira, nunca llegó ahí ¡Ah! ¡Qué suerte teniendo adelante la pelada! ¡Cierto! ¡Eso tenia que entrar! ¡No tenia que entrar! ¡Estamos comiendo! ¿Qué? ¿Tenemos que hacerlo? ¡Ahora sí estamos asustados! Vale ¡Ale falta! Sí, te apuesto ¡BOOOOOOWWW! ¡Sí, Governus! ¡Fuera, si tuviera que jugar все Innovation Mode! ¡Ecuatorianuz! ¡Aunque losinvestores! ¡Gracias!